Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Ignacio. Si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte. Atención a la noticia, Rosa Benito en el plató de Ya es mediodía. Ha cargado duramente contra Alejandro Nieto, novio de Tania Medina, y ha sido muy crítica con su relación. Hay que poner un semáforo en rojo, no se puede permitir. A Rosa Benito no le gusta la actitud de Alejandro con su pareja, diciendo, que la deje. Marta López, sobre Tania y su relación con Alejandro, le tiene miedo. Rosa Benito compara la relación de Tania y Alejandro con la de Kiko Matamoros y su novia Marta. Os dejo, con el siguiente video, donde Rosa Benito carga duramente contra Alejandro Nieto. Y sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dale al like y suscribiros activando la campanita. Esto Rosa decía antes que no. Que tú cuando estás con alguien y dices, a ver cómo le pregunto si estaba buena con la que estaba hablando o la que le ha dicho tal, lo pasas fatal. A mí me ha dado muchísima pena. Bueno, pues a mí no me da pena. Yo creo que las mujeres y tanto las mujeres como los hombres tenemos que ser libres y a lo mejor no se lo ha dicho por tenerle miedo a esa reacción que tiene Alejandro. No me gusta la reacción que tiene Alejandro con su novia. Creo que las parejas tienen que ser y tener más libertad siempre que se le tenga respeto con la gente que tú estás. Y no me gusta. Y que perdona, perdona, que me da igual que esa chica tiene 24 años, que estamos hablando de Kiko con Marta y lo vemos todo tan bonito. Y esta chica que está con un chico casi de su edad... Pero tú lo acabas de decir, Rosa, que tenemos que poner un semáforo en esto, por favor. No podemos permitir que... Superaron la isla de las tentaciones a ver si... A ver, vamos a hacerlo. De la isla se fueron solos, no se fueron juntos. Estuvieron un tiempo separados que fue en ese impas cuando Tania está con el chiquito. Entonces, como luego él se enteró con el tiempo, pues claro, pues... A ver, la actitud... Porque ya ha pasado una vez. Pero bueno, que la deje. Él tiene miedo a que vuelva a correr. Que la deje a ti. Claro, pues es una actitud tóxica. Porque Tania quiere. Todo el mundo se merece otra oportunidad y ella quiere estar con él y él con él. Pero espera que acabo. En 24 días han demostrado que esa relación no va bien, por favor. Bueno, pero es su relación y la llevarán como quieran. Yo estoy de acuerdo contigo. A mí no me gusta la actitud que tiene Alejandro, pero tampoco me gusta la de ella. Tú lo has dicho. Es que a ella le tiene miedo. Y si le tiene miedo, pues también que le deje a ella. No hay que consentir ni una cosa ni otra. Pero vamos a ser justos y ya acabo. Alejandro no le dice, no puedes hablar con ningún hombre. Alejandro, lo que le... Alejandro... Pero bueno, porque te dan celos. Pero Alejandro lo que le ha dicho, haberme lo contado. Y ella dice, es que no te lo conté. Entonces, si vienes de una infidelidad, es normal que por lo menos te enfades un poco. Pero el otro lo que tiene es... O sea, ella lo que le tiene miedo a las reacciones, que aquí, que hay cámara, fíjate cómo se pone, pues a lo mejor en la intimidad es mucho peor. No es normal que por hablar con alguien se líe nada. Ni en mujeres ni en hombres. Eso no se puede permitir. Pero él... Un segundo. Él hizo un comentario. Si es ella, al revés, me tiras de los pelos. O sea, que deben ser los dos, que es una relación que aunque se quieren, yo la veo que estos... Pero tienen tiempo para aprender. Son muy jóvenes. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.